¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast en el que obviamente estaremos abordando el tema de la Selección Mexicana y tal vez si nos alcanza el tiempo estaremos metidos también en el tema de la renuncia de Rubiales. Bueno, Selección Mexicana consigue un resultado que le permite la tranquilidad del engaño, pero que viene para mí lo más relevante es que dejó en claro que Héctor Herrera caducó, por si alguien tenía dudas, porque había muchos defensores de Héctor Herrera, bueno, ya caducó, el tipo demostró que ya caducó, que entre él y el chiquito Sánchez hay un abismo de diferencia y por el otro lado, bueno, Alexis Vega ya se puede quedar con sus chivitas, queda claro que la demostración que evidentemente dio el Mo Salá mexicano, pues está muy por encima de lo que demostró o ha demostrado Alexis Vega recientemente. Pero no sé si tú tengas distintas conclusiones, más allá de que iremos en el transcurso del podcast señalando también los errores del mismo Jaime Lozano, o no sé si las osadías de Jaime Lozano. Bueno, Lunes, Rafa, a toda la gente que nos ve y nos escucha, sí, creo que al final cuando te ponen en la cancha, pues tú solito vas desnudando ya lo que lo que ya no te alcanza, lo que te hace falta, lo que podrías tal vez llegar a mejorar. Yo todavía pienso en un caso como Alexis Vega que leí un tuit que ahorita no me recuerdo de quién para para citar a la persona tal cual, pero decía que está como en ese en la orillita para ver si puede recuperarse, o sea ser el jugador que siempre todos esperamos que pueda llegar a ser o caerse y perderse como tantos futbolistas que se han perdido, ¿no? Es totalmente una incertidumbre hoy con Alexis Vega, sé todo lo que precede Alexis Vega el tema de las lesiones, etcétera, pero es que siempre hay un pero con Alexis Vega, ese es el grave problema para él, ¿no? Siempre hay un pero es que no está físicamente bien, es que no está mentalmente bien, es que viene de una racha de partidos donde ha tenido poca participación y siempre son pretextos, entonces hoy, a pesar de que es muy es joven todavía porque tiene 25 años pues sí, precisamente está en esa parte de su carrera donde se convierte en uno más en uno del montón o demuestra a Alexis Vega que en algún momento fue en Toluca y que no ha vuelto a ser con Chivas eso es completamente una realidad después lo de Héctor Herrera ¿tú esperabas algo distinto? o sea, acá yo sé que no, 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 pero tú lo defendías hay muchos hay muchos defensores yo no era parte de las que defendían a Héctor Herrera ah, no pero fíjate pero fíjate que sí pensé que el nivel futbolístico iba a estar un poquito más arriba de lo que vimos Héctor Herrera ahí está ahí sí o sea, voy a voy a ser completamente honesta sí pensé no te voy a decir que imaginé que iba a ser el mejor de la selección mexicana o sea, a veces no eres completamente honesta no, no, no pero me parecía curioso decir bueno, si Héctor Herrera fue buscó a Jimmy quiere regresar a la selección mexicana igual y él sabe que que futbolísticamente todavía tiene algo que ofrecerle a la selección pero ya no le alcanza y no es porque no quiera sino porque efectivamente lo vimos en la cancha y no solo físicamente que ya se veía que no podía más sino ya en la situación hasta de lectura de juego le costaba trabajo llegaba tarde presionaba tarde pero esto Rafa ya se veía desde la Copa del Mundo ¿no? y pensé bueno fue una situación que terminó contagiando a todos nadie quería a Gerardo Martino el equipo en general no se vio bien pero hoy bueno simplemente te vas dando cuenta y descartando jugadores que sí ya no están para la selección mexicana de este lado nos toca analizar lo que vimos debe ser fuerte para Héctor Herrera darse cuenta porque yo estoy segura que se dio cuenta pues que ya que ya no le da o sea ya ya fue ¿crees que no? ¿crees que haya cinismo y decir yo voy a seguir viniendo y voy a seguir exhibiendo mi mal nivel? debe haber un poquito de autocrítica y amor propio Rafa ya no le da a Héctor Herrera para estar en selección ¿cómo puedes esperar honestidad? y yo siempre soy completamente honesto no ando con medias tintas como tú por lo visto pero ¿cómo puedes ser honesto Héctor Herrera cuando antes de la convocatoria perdón antes de la convocatoria con la convocatoria y antes del partido él se atrevió a decir llego en mi mejor nivel estoy haciendo bien las cosas me está yendo bien en la liga estoy listo siempre me he comprometido con la selección o sea cuando tú llegas con ese discurso lleno de falsedades queda claro que vives en un mundo de alucinación o sea no eres capaz de verte en el espejo y decir ya no puedo jugar al fútbol a un nivel superior al de esta liga de vecindad y en esa liga de vecindad recordemos ni siquiera está en el nivel en el que se esperaba porque recuerda lo que dijo la gente cuando lo llevó en Houston dijo hemos traído a uno de los mejores jugadores de Europa pues la verdad la verdad es que sí son muy bobalicones para las contrataciones en los directivos de la MLS no lo demuestran prácticamente momento a momento claro la excepción es Messi y la excepción te lo había dicho yo Busquets es el que mueve al equipo y el fin de semana quedó demostrado entonces con todo este escenario Héctor Herrera todavía es capaz de mentirse Héctor Herrera si tú crees que Héctor Herrera terminando la concentración va a ser un acto de introspección de humildad de reflexión y va a decir cero tequila cero bandas cero desveladas cero jaripeos y me voy a no Eli no 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 ya caducó caducó y se acabó y no hay nada de malo el problema es que si tú vas a hacer un recuento de los grandes momentos de Héctor Herrera te quedas con muy poquitos partidos porque recordemos por ejemplo tú lo viviste más de cerca tal vez en el Mundial de Brasil porque tú tenías otro tipo de acceso a la selección del que yo tenía como reportero pero Miguel Herrera lo dejaba en claro tenía bancado a Héctor Herrera porque no hacía lo que él quería tuvo que trabajar para convencer o sea un tipo así tú crees que va a tener horas extras en este negocio en la desesperación que hay por tener una selección competitiva y lo de Alexis Vega estoy de acuerdo contigo Alexis Vega él ya dejó de comprometerse con el nuevo contrato que firmó con Chivas se siente multimillonario él ya dejó de comprometerse y cuando dejas de comprometer porque podrá estar mejor físicamente podrá haber perdido peso podrá haber hecho trabajo extra en el gimnasio pero tú sabes que para ser futbolista profesional acá arriba en la cabeza es donde se determina hasta dónde vas a llegar y Alexis Vega ya no da para más y ¿qué perro le pones al Chino Huerta? hizo cosas que jamás hemos visto que se atreva Alexis Vega con la selección Sí, también puede son un poco el tema de confianza porque vemos ahí a Salah dijiste la versión Salah mexicana quedó muy simpático por el cabello por el ángel que trae el Chino Huerta pero entra el Mo Salah mexicano pero entra con otra intención Rafa al principio inclusive un poco acelerado veías al Chino Huerta y te daba hasta ansiedad verlo porque entró con muchas ganas pero le estaba rebasando un poco la desesperación de querer mostrar en muy pocos minutos por qué debe ganarse un puesto por arriba de jugadores que Jimmy Lozano probablemente tiene hoy considerados como los titulares de una u otra forma pero te termina rindiendo y te termina funcionando ahora cuando hablabas al principio del podcast los pecados del Jimmy o las situaciones complicadas que ya comienzan a verse en Jimmy Lozano ¿recuerdas que el viernes te decía yo quisiera que el partido fuera adverso para ver de qué forma reacciona Jimmy Lozano para ver de qué forma reaccionan los jugadores y precisamente pasa esto vas con un resultado en contra y a mi gusto Jimmy se tarda en reaccionar pudo haber hecho si bien para el segundo tiempo el equipo sale con otra cara y los mismos que iniciaron se les veía con un poquito más de claridad eso pasa en el partido pero al minuto 60 bueno 60 me estoy yendo lejos al minuto 50 ya eran los cambios y se espera y se espera y se espera y decías bueno Cortizo Sánchez y Chino Huerta tienen que estar ya y probablemente era el pensamiento de todos pero Jimmy Lozano se la estaba llevando con mucha calma con mucha tranquilidad y esto Rafa es lo que en algún momento seguramente porque tú no escuchaste es que tú no escuchaste la transmisión que había en México donde estaba Ricardo Laburpe y donde estaba Ricardo Peláez ya ya lo perdonaron ya lo perdonaron ya estuvo agachón rojón en la previa en el Pots Game y Ricardo Laburpe no hizo una sola le pregunta ¿qué harías tú Ricardo? no pues yo creo que así está bien y oye Ricardo pero ¿qué le moverías? no me digas yo creo que así está bien o sea no hizo una sola crítica ¿así de agachón? o no dio o no dio ni siquiera un yo haría esto ¿no? que es muy de Ricardo Laburpe creo que podrían sacar a este no pues yo creo que Jimmy está haciendo bien el trabajo él los está viendo él los o sea se mantuvo muy al margen no sé si eso fue línea o también es una forma de rebelión de Laburpe Rafa como de yo ya no voy a hacer nada ¿crees que no? o sea le mandaron que ya no ande dando lo que él piensa como apuntes tácticos no lo hizo lo hizo muy poco lo hizo muy poco se mantuvo en margen a ver si no lo hizo por por berrinchudo por caprichudo que también cabe ya dentro del momento de andropausia en el cual vive Laburpe yo lo entiendo o sea dijo ya no no digo nada me quedo que es probable es probable si es así Ricardo Laburpe está traicionando el compromiso laboral que tiene porque lo llevan para que diga lo que sabe no para que se calle lo que él cree que sabe la otra muy bien bomba es el primer directivo que le quita los icón a Laburpe es el primer directivo que lo somete porque la verdad es que le puso bozal o sea le dijeron ¿quieres seguir en las transmisiones? bueno pues entonces ya sabes no me toques al que tengo en la cancha porque con él me voy hasta el mundial las dos cosas son malas malo que él si ocurrió que se autocensurara malo también que me lo hayan censurado por anticipado las dos cosas son malas y seguramente imagino que muchos como tú se deben haber sentido decepcionados porque esperaban porque el tipo sabe digo eso nadie lo va a cuestionar el tipo sabe y todo el mundo me imagino que estaba esperando hey a ver porque tenía que haber dicho algo para eso lo llevaron no para que fuera ahí de sumiso agachón a simplemente estar de comparsa de lo que hubiera dicho Ricardo Peláez me imagino pero que bueno que bueno que presenta las dos caras una la del tipo que es capaz de caer en berrinches o la del tipo que no le queda de otra más que entender que el nuevo jefe no le va a tolerar lo que le toleraron Alberto de la Torre Justino Compeam Rafael Lebrija etcétera etcétera tantos y tantos que eventualmente lo dejaron hacer lo que se le pegara la gana bueno pues el mismo Ricardo Peláez en el América me gusta esa buena noticia pero coincide hoy se mantuvo al margen Ricardo Lavolpe si no mal recuerdo el único apunte que hace es cuando Héctor Herrera trabaja un poco más cerca a la banda y el que se incorpora por dentro es Orbelín Pineda pero fue el único punto que hizo bueno inclusive tenían la pregunta si yo fuera Jimmy Lozano ¿qué haría? o sea como para picar a Ricardo Lavolpe no yo no haría nada él sabe qué hacer o sea estuvo fue simpático ver de qué forma lo orillaban y lo llevaban para ver qué punto de vista podía dar y la verdad que Ricardo Lavolpe se mantuvo al margen pero sí desde la cuida chambas desde la reacción desde la elección porque él es el que elige a estos jugadores Jimmy Lozano ya cometió sus primeros errores ya cometió sus primeros errores hay que ver cómo los va resolviendo para mí se tardó y lo que tiene bueno esta selección es que tiene capacidad de reacción que bueno eso te habla de que el grupo está sano el grupo está bien pueden revertir un resultado pero eligió mal y después se tardó en modificar son dos cosas que hay que apuntar a ver elegir mal yo en un partido amistoso en un partido de preparación en un partido de ensayo como era este yo no lo veo mal o sea que dices voy a jugar con el re o sea puedes puedes aventurarte al error más que o sea porque decir te puedes equivocar o te quieres equivocar es como asumir que decide hacer mal las cosas es decir lo que yo creo que él hace es aventurarse al error a ver llevo Héctor Herrera o no lo vuelvo a llevar llevo a Alexis Vega o no lo vuelvo a llevar a ver Alexis en la media cancha ya revisamos en media cancha le sobra a Jaime Lozano a quien recurrir pero por izquierda de repente con lo que te ofrece el Mo Salá mexicano el Chucky Lozano lo que te puede ofrecer Orbelín Pineda y lo que te puede ofrecer Julián Quiñones de repente un lugar un sitio una banda un espacio un territorio de ataque que parecía que México solamente tenía un hombre como era Chucky Lozano bueno de repente te aparecen opciones si no va a ganar la Copa del Mundo si no va a llegar a semifinales pero por lo menos tiene más opciones entonces yo sí entiendo que en los partidos que le quedan a ver le queda el partido contra Uzbekistán le queda el partido contra Ghana le queda el partido contra Alemania y todavía le faltan dos partidos en noviembre uno de ellos podría haber uno de preparación te digo en Europa porque recordemos que en noviembre se juega la Liga de las Naciones es así no se puede hacer nada todavía lo saben los adversarios pero estarán saliendo en las próximas semanas pero con todo esto es decir si se vale atreverse a equivocarse lo que sí estoy de acuerdo contigo eran cambios que si querías provocar la reacción y querías ganar el partido tenías que haberlos hecho si no querías humillar a los jugadores ok minuto 50 venga vámonos hacemos los cambios minuto 60 ok hacemos los cambios pero te esperas hasta el minuto que es 63 65 sí esperó un montón o sea para qué tanto ya vámonos pero Rafa ojo se esperó y a quién fue el que sacó a Santi Jiménez que acababa de errar el penal al final se lo exhibió ese es un error al final se lo exhibió ahí estoy de acuerdo es un error y a ver me imagino que él lo va a tratar de recomponer al interior explicándole a Santi que era un cambio contemplado más allá habiendo anotado o habiendo fallado el penalti iba a salir pero sí a la vista de todos sí nos deja la sensación de que fue un castigo y bueno lo falla Santi es el segundo que falla ya con selección nacional ya es tiempo de que pero acuérdate que eso también le pasaba a Raúl Jiménez o sea de repente como que cuando te llega la responsabilidad suprema te equivocas porque Santi no cobra así los penaltis en el Feyenoord y ahora de repente quiere hacerlo de manera distinta Raúl Jiménez llegó con calma hizo la suya tampoco enloqueció y lo marcó muy bien pero sí estoy de acuerdo contigo se equivoca porque exhibe a Santi ahí sí estoy de acuerdo contigo y en los demás se tardó definitivamente pero yo creo que sí para mí es el adiós de Herrera es más yo creo que deberían de haber dicho sabes que aquí quédate en casita para qué para tus años para qué te llevamos a Atlante y luego te regresas y aquí mira te compro te pago te pago un Uber que te lleve de Dallas a Houston y ya nos olvidamos de ti hombre además era fin de semana había Rebe había Reventón ahí en Houston Rebe eso sí se escuchó muy ya ni siquiera llega Chavo Ruco ya muy Ruco Rafa pero bueno había Rebe para que Héctor Herrera se la pasara muy bien ¿cómo dicen ahora? a ver ¿cómo dicen ahora? ¿cómo dicen? no pero tampoco ya no salgo o sea yo no sé cómo pero Rebe ya no Rebe ya no o sea de eso estoy segura que Rebe segurísima que Rebe no dicen pero ¿cómo dicen ahora? vámonos de fiesta vámonos al after vámonos de vámonos de party no sé habrá otras formas Rafa vámonos de Rebe si está muy bueno creo que ni yo cuando comenzaba a salir hace ya mucho tiempo pues en algún momento vámonos de Rebe vámonos de antro todavía es como un poquito más ya de Chavo Ruco ese sí ya es de Chavo Ruco pero tú ya te fuiste muy atrás o sea ya me madriaste quise quise no pero no había forma de rescatarte quise ser como Ricardo mantenerme al margen pero no lo conseguí tuve que opinar de una u otra forma pero el tema selección mexicana me gustaría ver más minutos Rafa al mismo Chino Huerta a Cortizo a Erick Sánchez que yo creo que tiene que estar ahí ¿te gustó el partido de Romo? no a mí me gustó el partido de Romo otra vez desapareció el de la Copa Oro cerró la Copa Oro muy bien y de repente dices ¿de qué se trata? ¿no? pero bueno se le veía incómodo y tenía o sea la función de Romo fue hacer el trabajo que no hacía Héctor Herrera yo creo que yo creo que se vio mal por la función que le tocó desempeñar no solamente porque tuvo que hacer dos chambas sino cubrir cubrir los errores de su compañero tuvo que hacer dos chambas exacto por eso Romo no termina brillando no terminan saliéndole bien las cosas porque tuvo que cumplir la función de dos en un solo futbolista lo cual evidentemente pues te genera un desgaste donde no te va a alcanzar pero en términos generales sí podríamos decir Romo no gustó pero no fue tanto su culpa por eso te decía Rafa Jimmy se equivocó en la elección de jugadores y son partidos amistosos porque son para para experimentos para probar ¿qué le querías ver a Héctor Herrera? ¿o qué le querías ver a Alexis Vega? ya sabes lo que te van a dar ya sabes ya no te van a dar probablemente más de lo que ya te dieron y si querías salvarlos ¿qué es lo que haces? si los quieres salvar los metes en los últimos 15-20 minutos ¿por qué? porque el adversario que también fue evidente ya estaba cansado el jet lag y todo eso dice los meto en los últimos 20 y justifico haberlos llamado ahora ¿qué va a hacer Jimmy Lozano en la defensa central? porque Edson Álvarez queda claro que él debe quedarse ahí o sea Edson Álvarez ya no tienes es él y el cachorro o quién vas a colocar ahí a mí me parece que Edson que te da muy buen trabajo en media cancha pero que desde el fondo te puede servir más sobre todo en una en una urgencia que tienes de presencia física y que el tipo va a llegar todavía más fortalecido al 20-24 con esta etapa de rendimiento que tiene en la liga premier entonces son él y César Montes Johan Vásquez un par de jugadas se entrega me parece que todavía le salen algunos destellos de novatez pero en zona defensiva me parece que está marcado ¿no? es Kevin Álvarez debe de estar Edson debe de estar el cachorro y pues si no surge alguien más si no surge un Mosalá si no surge un Quiñones Dios no lo quiera para la lateral izquierda pues te vas a tener que quedar con Gallardo porque los prospectos que llegaron a ser Reyes, Fuentes, Campos pues no sé si van a tener la oportunidad porque también están compromisos con la Sub-23 sí es que todo hablas fíjate dices jugadores prospectos que ya llevan un rato en primera división pero que no han podido por una u otra cosa zafar el puesto a Gallardo o sea Gallardo sigue ahí inclusive con Arteaga ¿no? las veces que hemos visto Arteaga con selección mexicana no le han salido bien las cosas entonces pues hoy es el más fijo en esa posición y no tiene tanta competencia también inclusive Jimmy Lozano podría habilitar a un volante como lateral pero bueno eso ya serían experimentos que no sé si el Jimmy se atreva a probarlos o a ponerlos no veo a ninguno ¿quiñones? ¿quiñones? tal vez batiendo desde atrás jugando con uno jugando con una línea de cinco que no sé si en algún momento la vaya a intentar o la vaya a buscar digo Rafa son acá locuras ¿no? que te puedes llegar a inventar y experimentar pero si la lateral izquierda pues no hay porque inclusive el chavo que estaba en Pachuca que está en Toluca y Saiz no lo veo con nivel de selección a ver pregunta puntual en este sentido a Jimmy Lozano vamos calificándolo en diferentes aspectos para una calificación global en la elección de jugadores del uno al diez ¿cuánto le das? de un uno al diez un seis ok coincidimos en la elección de jugadores yo también creo eso en la capacidad de elegir los cambios olvídate de los tiempos ya coincidimos que fueron que se tardó demasiado pero en la capacidad de hacer los cambios ahí yo creo que tenemos yo voy con un nueve definitivamente porque supo donde le dolía al equipo y supo hacer los ajustes pero estoy de acuerdo contigo tú no tienes que hacer la gran embrague la gran clutch es decir primero meter la pata y luego hacer los cambios mejor haz las cosas correctamente para que no tengas que hacer los cambios pero esta vez lo entiendo insisto se vale atreverse al error en un partido amistoso pero yo le doy en ese sentido si le doy un nueve yo le doy un ocho porque cambió todo fue hombre por hombre si entendió o sea leyó bien el partido en que jugadores que era todos nos estábamos dando cuenta los que estaban yo creo que en el estadio los que estaban viendo en la televisión el propio Jimmy Lozano en la banca pero termina quedando el equipo igual con jugadores que le dieron totalmente una cara distinta a lo que estaba jugando México porque además tienen otras cualidades lo cual beneficia al Jimmy tener dos jugadores en la misma posición por ejemplo como Orbelín y Chino Huerta pero que son muy distintos y que te pueden funcionar de manera completamente distinta y que pueden estar juntos y que también podrían estar juntos de lo que puede buscar el equipo entonces le pondría un ocho porque no modificó en lo táctico sino hombre por hombre acertando en los que ya evidentemente no podían más no hablamos de Antuna Rafa que jugó bien sí bueno otra vez otra vez dos balones en los cuales te hace bien el caracoleo y a la hora de que entrega dos balones en los cuales tenía tres compañeros en el área otra vez se equivoca pero bueno insisto o tiene un problema de miopía o de daltonismo y ahí sí me parece urge que el cuerpo médico se entere que es lo que tiene pero bueno la otra es en esta hay respeto por el por el a ver porque en estos tiempos dicen hay que ganar como sea Tata Martino cerró ganando como sea lo demostró en el en el 2022 y en el 2021 era a ganar como fuera respeto un poquito más la propuesta de fútbol con respecto a eso que se ha prometido a la gente de hacer una selección de la que se porque recuerda que hace la expresión cuando echan a coca vimos ante Estados Unidos una selección que no nos representa dijo la bomba esta selección representa el apetito del mexicano de ustedes los mexicanos yo creo que todavía no y también creo y considero que es un terrible error pensar que hoy los partidos hay que ganarlos como sea yo creo que eso eso está mal porque estás empezando un proceso y aunque te equivoques y corrijas tienes que ver una evolución de tu juego si no lo comienza a ver Jimmy Lozano si no lo comienza a ver el grupo de futbolistas ahí van a venir los problemas porque cuando dices es que lo importante es ganar como sea no hoy lo importante no es ganar son partidos amistosos no vas a jugarte un lugar rumbo a la copa del mundo ya lo tienes asegurado no hay que ganar como sea hay que ganar jugando lo mejor posible y si no te alcanza para ganar a ver que me está faltando porque no estamos ganando los partidos y corregir pero yo creo que hoy lo peor que pueden llegar a pensar y yo estoy segura que Lozano no lo piensa y espero que a la interna los que no ven tampoco lo piensen el ganar como sea porque las cosas no son hoy así ganaron como sea en la copa oro ahí era entendible Rafa de emergencia humillados una generación que se veía en ruinas ahí si era ganarlo como sea hoy ya no hoy ya tienes que ganar tratando de mejorar futbolísticamente a ver yo te acepto que yo quiero dejar fuera lo de Qatar en la copa oro pero es decir en un equipo que no tuvo trabajo y que decide tomar como desperdicio algo muy grave en un torneo oficial el partido con Qatar con todos los movimientos que se hicieron pero fue una evolución a pesar del poco tiempo de trabajo por eso te pregunto del 0 al 10 en esa intención en lo que vimos yo estoy de acuerdo y creo que Jaime Lozano lo ha dejado en claro bueno lo ha dicho esta selección no va a ganar como sea va a ganar respetando los principios del fútbol yo estoy de acuerdo o sea creo que todos queremos eso a veces no tiene los elementos pero del 0 al 10 en esa perspectiva viendo solamente el segundo tiempo se acerca a cumplir esa promesa del 0 al 10 yo le doy un 7 y muy forzadito muy forzadito bien es muy positivo Rafa muy generoso yo le daría un 6 por conforme se desarrolla una situación de penal que cansados cansados ya los australianos de una forma colectiva no es que haya brillado demasiado y el gol del Chino Huerta pues es un pase de Johan si fue un pase de Johan Vázquez entonces cuantos jugadores intervienen ahí pase juego directo lo hace muy bien el Chino Huerta un error de defensa obviamente un error de defensa porque le da el tiempo se ve muy inocente el defensa y lo aprovecha bastante bien el Chino Huerta pero eso es el resumen de los goles no generaste demasiado no ves todavía sociedades muy claras hoy es pronto para hacer ese juicio para Lozano Rafa pero siete te fuiste alto yo creo que sí seis con seis pasadas siendo cero exigente termina aprobando de cierta forma México más que por el funcionamiento y dijiste lo de Antuna bueno de pronto se equivoca y toma algunas malas decisiones pero el carácter y la personalidad que mostró Antuna me gusta esperemos que se contagie que se contagie en todo el grupo de jugadores es que bueno me equivoco pero regreso y busco y trato de ganar los vuelos individuales y te compito y me tengo confianza porque sé que en la velocidad me voy a llevar al que se me ponga enfrente o sea veo veo una buena imagen en cuanto a la presencia que está demostrando Antuna porque no se lo habíamos visto a mí de pronto se me hacía como el niño caprichoso y el que no se sentía como entendido por el entrenador y sí me equivoco y bueno ya me vengo para abajo hoy Antuna creo que está alcanzando un nivel poquito más arriba de madurez que no ha alcanzado Alexis Vega por ejemplo que va más o menos allá a la par en la situación futbolística yo sí creo que lo que vimos en el segundo tiempo a partir de los cambios cuando ves tú el volumen de jugadores el número y la forma en la que se posicionaban dos tercios hacia adelante tú veías ya un equipo que en verdad quería y proponía y exigía un resultado distinto insisto no voy a olvidarme del cansancio de los australianos todo eso no lo olvido pero también el hecho de que te atrevas con el número y en posicionamiento a mí me pareció bastante por eso le doy un 7 si no me iría con el 5 si hubiera visto que solamente cuando tú dices fue una reacción a pura testosterona paso o sea no se vale no se vale porque tú prometiste otra cosa no ganar a base de pura testosterona el Tota Martín utilizaba otro término no lo voy a comentar aquí pero con lo que poco a poco se vio dije bueno que por lo menos está prácticamente tratando de respetarlo ahora fíjate lo complicado que es el partido que se viene Uzbekistán ya sabe lo que tiene ya no puede equivocarse con Vega ya no puede equivocarse con Herrera y Uzbekistán viene de ser apabullado por Estados Unidos que ni siquiera metió tercera ni segunda para ganarle con un 3 por 0 cuando tú haces sí ya sé que la lógica la regla de 3 no funciona en el fútbol pero cuando pero pero en la mentalidad de muchos aficionados dicen no si Estados Unidos le metió 3 México le debe meter 6 pero por eso es peligroso ese partido porque si México vuelve a trastabillar como lo vimos por decisiones desde la banca en el arranque del juego entonces ya se va a entrar en un terreno donde y además válidamente se abre el espacio para críticas un poco más severas sí conforme vayan avanzando las pruebas para el Jimmy Lozano que no quiere decir que tengan mayor grado de dificultad porque no considero que vaya a ser más difícil Uzbekistán que Australia no debería viendo el rival no debería ser Jimmy Lozano tiene hoy esta posibilidad de ya probé con ciertos jugadores de arranque ahora podemos darle la vuelta y ver cómo me responden los otros futbolistas de inicio a lo mejor también si se llega a presentar alguna situación adversa pero esta selección a comparación de lo que es Gerardo Martino y yo sé que Jimmy Lozano no es mago ni mucho menos ni es Pep Guardiola porque le falta mucho por aprender pero esto que esto que dijiste Rafa es muy importante no solo es siempre todo lo que digo porque le voy a meter mucha testosterona no 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 realmente el equipo una se veía convencido de que le iba a dar la vuelta al partido aunque faltaban 20 minutos y 2 intentaban con cierta claridad armar el juego para poder llegar a la notación entonces esas son dos situaciones positivas que ya no se le veían a la selección mexicana y que pudimos ver en el partido contra Australia yo creo que Jimmy Lozano pues ya no como tal que le diga Tor Herrera pues sabes que ya llega la Houston ya no te queremos ver pero si se debe debe haber notado que ya no le da hay reve pásatela pásatela chido pero tiene que haberlo notado que ya no le da para para que te puedas sumar porque esto era esto era el argumento no es que te puede sumar algo Héctor Herrera lamentablemente no 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 te suma creo que más bien termina restando porque complicó a jugadores como Romo tratando de de cubrir lo que no hacía Héctor Herrera en la presión debe ser mucho más certero México porque de pronto unos presionaban otros no presionaban presionaban tarde y te agarraban mal parado eso lo tendrá que corregir Jimmy Lozano vaya son a lo mejor detalles puntuales pero hay tiempo y hoy tiene esta posibilidad de partidos amistosos que no sea ganar como sea que sea realmente que digas mira México ya juega algo que tiene rato que no se dice y también en lo de Héctor Herrera para los que todavía quieren defender lo desconozco los motivos había que ver el recorrido que terminaba así en Dorbelín Pineda para como lo mencionabas tú con el caso de Romo salvar al mismo Héctor Herrera o sea de repente cuando en una zona tan importante de la cancha cuando tú tienes un boquete ahí y el resto de los compañeros tienen que solucionarlo te crea una crisis y de hecho vimos que en uno de los en una de las juegas en las que se ve desbalanceado Edson es porque tiene que salir a terrenos Héctor Herrera y entonces te preguntas se veía partido el equipo claro o sea se veía se veía vulnerable estaba jugando con 10 pensando que tenía 11 en la cancha pero bueno supongo que debe ser el adiós Héctor Herrera le pueden entregar una placa en el siguiente partido lo pueden meter al minuto 85 le entregan una placa que Dios te bendiga le das otra placa a Ricardo Lavolpe porque ya se retiró como analista y mira todo mundo feliz total cuál es el problema en fin pero bueno algo más que te quede por ahí lo de Santi Jiménez a ver necesita ayuda necesita ayuda para bajarle la presión de la camiseta necesita ayuda para hacerle entender que no tiene que tiene una responsabilidad se asume tirar los penaltis pero que no debe sentirse martirizado por ello ahora no había manera de comprobarlo pero yo escuchaba en la transmisión tal vez lo escuchaste tú en el sentido de que Orbelín iba a cobrar el penalti y llega Santi y le dice dame chanza y entonces Orbelín le dice dale no hay problema pero parece que ahí también desde la banca Jimmy Lozano debió haber levantado el grito o sea te hubiera ayudado marcar ese gol si en las circunstancias que todavía estaba el juego porque estaba 1-0 todavía pero también exhibir públicamente a Santi era un riesgo pero yo creo que ahí deben de dejarlo en claro Jaime Lozano el que cobra los penaltis ya está asignado y nada de que es que somos cuatitos del alma y es que lo necesita es que jugamos estuvimos juntos en Cruz Azul es que yo quiero mucho no 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 quiero mucho a su padre ni madre ahí vaya venga juegue y gane a ver a ver era un partido amistoso Rafa entonces otra vez es tu camarada es tu camarada y te dice dame chance yo creo que los dos lo hicieron con una buena intención pero como no es la primera vez que falla Santi acá pues obviamente la gente le cae un poco encima él no necesita esa presión porque además también durante el durante el partido que el primer tiempo fue muy malo no fue culpa de Santi Jiménez pues eso eso lo comienza me imagino a meterle una presión que él no necesita Santi Jiménez no necesita demostrar que merece un lugar en la selección porque en el Feyenoord lo hace cada fin de semana realmente lo que necesita es estar tranquilo adaptarse a una situación que hoy va a ser difícil porque hay muchos jugadores nuevos y tienen que entenderse bien entre ellos pero sacarle un poco la presión para mí Jimmy Lozano sí lo exhibe porque fue el único cambio si no mal recuerdo que hizo en ese momento y acababa de fallar el penal total para que si ya lo tenés si sí lo sacaste por eso pues mándate otros dos cambios en ese momento ¿no? y no se ve que lo hiciste o no parece que lo hiciste porque el jugador falló el penal sino porque ya tenías esos cambios pasara lo que pasara durante el partido entonces pues situaciones que sí tendrán ahí que que llevar a Santi pero me parece también que un tipo que está bien armadito de arriba Rafa o sea puedes fallar penales tendrá que hablar gente con él para que le baje un poco los niveles de presión él no tiene que venir y mostrar y desesperarse porque porque necesita ganarse un puesto lo haces en tu club lo reflejas en selección mexicana esperemos que esa presión no lo rebase ¿no? porque también hay jugadores de club y hay jugadores de selección yo creo que hasta el momento Santi además pues te dio lo de la copa oro que creo que lo dice el mismo Jimmy Lozano en conferencia puede estar tranquilito y si tiene que cobrar los penales Orbelín Pineda que dejen a Orbelín cobrarlos y si no está Orbelín pues creo que el segundo cobrador es Raúl si es que está Raúl en la cancha entonces que los dejen cobrarlos y ya está no pasa nada es que ese es el problema cuando el jugador pide el balón se corre el riesgo de que lo falle está lleno la historia del fútbol está lleno de esos escenarios bueno el fútbol mexicano está lo de Marcelo Flores no le tocaba cobrarlo a él y se déjamelo y lo falla entonces el jugador en ese momento adquiere una doble presión porque tiene la presión de meterla pero tiene además el compromiso de hacerlo porque él suplicó por la pelota es distinto entiendo que cuando tú cuando tú elaboras la lista de cobradores en una decisión perdón sí en un desenlace yo entiendo que quien se siente con confianza yo ok ahí el entrenador hace bien en cederlo pero en el experimento de un partido imagínate dices tú es que amistoso si amistoso le pesó quien te garantiza que cuando sea oficial no le pese aún más o sea es por lo que te digo que hay que cuidar un poco ese tipo de situaciones ese tipo de elementos pero bueno en fin yo estoy de acuerdo contigo no es que solamente tenga está bien centradito es un tipo muy muy centrado tiene un padre que fue muy centrado que fue líder y que seguramente lo va a ayudar en eso ¿no? el Chaco lo ayuda al 100% y acá no es una situación como para poner un ejemplo de lo malo y lo bueno pero que que bien te hace en una carrera futbolística tener un papá como el Chaco Jiménez y como de pronto te puede llegar a complicar como en el caso de Marcelo Flores ya que lo mencionaste y tantos otros o sea y muchos más Villaluz y por ahí puedes seguir con una lista enorme de jugadores que se quedaron hay una historia no la conoces pero además le va a gustar a la gente te la cuento el dueño de Canal 58 tú recuerdas que Borget y muchos más traían el 58 en la espalda precisamente por un acuerdo con el canal porque fue el pionero en transmisiones radiales de fútbol en Guadalajara y el padre el dueño de la estación se llamaba don Manuel López Agredano el pituco López que era su hijo él era un buen lateral pero don Manuel quería que jugara solo en el Atlas para que fuera campeón con el Atlas lo triste es que termina yéndose a Chivas que era obviamente el equipo acérrimo de don Manuel termina yéndose a Chivas y termina siendo campeón después lamentablemente el pituco sufre una lesión en la columna de afecta termina falleciendo lamentablemente a causa de ello empieza un proceso degenerativo de todo muy triste muy triste la historia pero es curioso quiero traer la referencia de cómo a veces los padres se posesionan más que los hijos de la responsabilidad en la cancha eso insisto a veces trae complicaciones muy serias tienes que soltarlos un poquito y de pronto creo que en el caso específico de Marcelo Flores obviamente tu papá no va a querer actuar para perjudicarte pero si debes de soltarlo un poquito más ya no tiene 15 años ya es mayor de edad ya puede tomar sus propias decisiones lo tienen que dejar tienes que ser de cierta forma un buen guía pero no resolverle toda la vida o hacerlo todo por él porque lo conviertes en un inútil en todos los aspectos no solo en el fútbol en la vida misma tus papás no te pueden hacer todo porque te convierten en un inútil entonces bueno pues esperemos que en el caso de Marcelo Flores pueda mejorar la situación porque en Tigres todo está muy turbulento dejando tal vez un poco al lado el tema selección mexicana porque unos dicen que llegó lesionado después dicen que no que no llegó lesionado pero que le costó trabajo pasar los exámenes médicos no queda muy claro qué pasó con Marcelo Flores y los exámenes médicos en Tigres pero se queda a ver yo vi creo que el reporte inicial de la fractura en el quinto metatarsiano ahí me cae muy bien Luis Castillo y me cae muy bien Gerardo Velásquez de León pero Gerardo Jerry no seas así con Luis o sea cuando graben un video no le hagas eso pero bueno él da la nota de que llega con esa fractura el problema es que tú lo sabes tú cuando ves la forma en la que baja los escalones y sigue caminando al llegar a las pruebas médicas y sale de las pruebas médicas pues yo creo que cuando traes una fractura en el quinto metatarsiano tienes que cojear me imagino que debe haber dolor me imagino que debe haber un inmediato tratamiento médico para proteger la zona para fortalecer el escenario médico de la zona entonces y yo lo vi muy normal entró con los mismos tenis salió con los mismos tenis salió caminando normal yo creería que no tiene nada ahora Tigres aparentemente lo desmintió o sea habría que creer y ahí sí bueno pues que Luis Castillo vaya y se pelee con su fuente que le soltó eso en fin pero bueno sí pero la lesión sabes que es una lesión que sí se cura rápido porque es cierto se cura rápido pero puedes recaer es un huesito que es muy frágil y que constantemente se te puede volver a romper ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que Rafael Ortega el hombre mágico el Harry Potter de las lesiones de rodilla en México bueno o lo era durante mucho tiempo nos explicaba una vez que cuando hay una lesión del quinto metatarsiano generalmente no es una lesión ni por golpe ni por pisotón ni por bla 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 es una lesión por estrés en una de las de los ¿qué te diré? de las partes más delicadas y frágiles del cuerpo es donde termina registrando todo lo que traes acumulado en la cabeza y bueno después nos empezamos a fijar en eso y era cierto un jugador sometido a mucho estrés su primera lesión era rápidamente en el quinto metatarsiano me imagino que todo esto que ha estado viviendo Marcelo las críticas por llegar bla bla todo lo que tú has leído también ¿en qué equipo me quedo? ¿tengo pocos minutos? exacto y que a lo mejor él no quería ni llegar a Tigres ¿no? a lo mejor porque recuerda tú misma lo comentaste en el podcast pasado lo del padre ¿no? que había publicado un tweet diciendo nunca llevaré a mis hijos a una liga donde no los protegen después de los incidentes sangrientos entre Atlas y Querétaro en la corregidora y resulta que se tiene que tragar sus palabras el padre y aceptar que sus hijos uno de Marcelo y Tatiana terminen jugando en la Liga MX bueno pues ese es el problema a veces a veces los padres pues se equivocan algunos hasta querían que su yerno terminara en selecciones nacionales como la Volpe con el Chiquis afortunadamente se le cebó pero también los padres políticos son muy peligrosos ¿eh? afortunadamente eso no pasó esa es la buena noticia y también si Rafa pues a lo mejor le prometieron algo yo espero que si haya visto el fútbol femenil mexicano porque pues a la femenil en Mazatlán no le va tan bien entonces bueno pues si decidieron había muchos equipos donde realmente hay un apoyo estaba Pachuca estaba Chivas estaba América te estoy hablando de tres que sabes que obviamente los de Monterrey ¿no? las de Monterrey Tigres y las Amazonas de Tigres y Rayadas que ahí si tienes cierta garantía en Mazatlán pues si la varonil estaba en Pachuca al lado de Jenny imagínate la femenil pues está peor pero pero bueno pues yo si le deseo que le vaya bien a Tatiana y también que le vaya bien a Marcelo y pues ya Rafael no hablamos de Rubiales de tu Rubiales tú si lo defiendes ¿no? a Rubiales no, no, no es que lo defienda no, de hecho yo lo considero yo consideraba que por el hecho de haber cargado como cargó Atenea eso no se hace y menos públicamente no es el rapto de las sabinas para los que no saben que es vayan a Wikipedia ahí van a encontrar detalles no es el rapto de las sabinas y no es tampoco la forma en la que se trata una mujer públicamente en un festejo y la otra la forma en la que se toma los genitales o sea con esos escenarios para mí era suficiente pero lo que yo sí creo es tal vez estés de acuerdo conmigo más allá de todo lo que pueda ser criticado por estatutos reglas normas sentido común pero si te das cuenta los que a final de cuentas se convirtieron en los jueces brutales de lo que ocurrió no fueron los hechos no fue el reglamento fue la comunidad mediática o sea la jungla el canibalismo mediático fue el que prácticamente echó a rubiales si no hubiera habido ese aluvión ácido sulfuroso en el cual se fueron centrando con los dos personajes hubiera sido simplemente como un acto genuino porque después nos enteramos en los diversos videos de afecto explosivo momentáneo eufórico y se acabó pero lamentablemente y lo digo así lamentablemente no por el hecho de si se hizo no se hizo justicia sino porque nosotros los seres humanos no tenemos ningún maldito derecho de intervenir e interrumpir e inmiscuirnos e irrumpir en algo que era estrictamente un acto de convivencia entre dos seres humanos nada más pero después la vorágine que se desató para que rubiales insisto tenía todos los antecedentes para que lo lo treparan a la picota para que lo treparan al patíbulo y le jalaran a la cuerda pero también entendamos eso el que nadie nos autoriza lamentablemente afortunadamente y lamentablemente nadie nos autoriza a ser jueces de la explosividad o efusividad de ese momento ¿por qué? porque después nos fuimos dando cuenta que Jenny que después dijo sentirse ultrajada en ese momento entendió las circunstancias insisto rubiales se equivocó ahí no voy a cuestionarlo y tenía tantos pecados acumulados que ya era necesario tal vez vivir lo que ha estado viviendo ni modo pero la verdad es que por el acto en sí por ese por ese segundo que trascendió a nivel mundial creo que terminó terminamos siendo ahora sí en el lado opuesto como la obra de teatro de Fuenteovejuna ¿quién mató a rubiales? Fuenteovejuna señor esta vez distinto totalmente el escenario porque sí porque él tenía todos los argumentos para que evidentemente fuera castigado así pero nosotros hablo de una lo digo así en primera persona el plural nosotros no tenemos el derecho absoluto de inmiscuirnos en ello como lo hicieron todos o lo hicimos todos a través de las redes sociales que fuimos desde desde la broma desde el bullying desde la burla hasta el regocijo con la expulsión o la renuncia final de rubiales entonces esa era mi esa era mi percepción de todo esto tal vez no estés de acuerdo no se trata de que estemos de acuerdo porque lo que sí coincidimos es en que se equivocó si se equivocó cada quien tendrá una perspectiva probablemente distinta y aún así nosotros tenemos una perspectiva distinta de lo que realmente pasó Rafa porque los únicos que saben lo que realmente pasó son Jenny y rubiales rubiales se equivocó lamentablemente para él no solo se equivoca en el acto de lo que pasa en la premiación sino ya tenía muchas situaciones que eran negativas muchos pecados muchos pecados que terminaron saliendo que terminaron reventando hoy lamentablemente las redes sociales porque yo creo que sí es lamentable se dan para hacer una carnicería terrible de alguien que pueda llegar a equivocarse o cometer un error o no cometerlo pero todos nos sentimos con el derecho y con la calidad temporal de juzgar ¿viste el video del jockey? o sea llega llega la dueña del caballo le planta tremendo beso delante de la esposa nadie nadie dijo nada o sea ¿qué querían? que llegara y besara al caballo quién sabe cómo le hubiera ido besando al caballo entonces fíjate dos escenas tan similares fueron tan fueron tan manejadas en esa yo insisto en eso en ese al vario público que representa a veces para los afectados el manejo de las redes sociales sí fue totalmente distinto totalmente distinto pero también entiendo que son escenarios totalmente distintos a final de cuentas pero ¿dónde hay más abuso de poder? y ya había mucha ¿dónde hay más abuso de poder? ¿dónde hay más abuso de poder? ¿dónde hay más abuso de poder? ¿en lo de Rubiales o en lo de la dueña? yo creo que de los dos lados ¿no? los dos tienen un cargo por arriba de al que terminan dándole un beso entonces los dos se aprovechan de esa posición de poder por encima de la persona que cometen un acto donde el otro el otro no dijo sí acepto o sí quiero o correspondió el beso después salieron obviamente videos donde parecía que Jenny y sus compañeras lo tomaron a broma porque eso parecía lo festejaron inclusive hablaban de una boda en Ibiza pero todo esto Rafa no justifica que alguien haga algo que tú no lo permites o sea al final fue eso y si Rubiales hubiera sido un tipo inteligente sale ofrece una disculpa y probablemente todo el escarnio hubiera sido menor a todo lo que pasó porque bueno hasta la mamá terminó en la iglesia con huelga de hambre o sea terminó en el hospital empezó con la huelga de hambre y terminó en el hospital tiene razón pero imagínate pedirle prudencia pedirle cautela pedirle sentido común pedirle razonamiento a Rubiales con todos los historiales con el historial que ya tenía y con lo mismo que había perpetrado en la mismísima final insisto con lo de Atenea la forma en la que la carga y con el gesto delante de la reina y de la infanta de mi ex compañera de trabajo en Guadalajara delante de la realeza de mi Leticia del alma por vida de Dios hombre Leticia debe estar muy ofendida seguramente sí pero bueno ya pasó lo que tendría que haber pasado probablemente antes de que la selección de España femenil fueran campeonas del mundo porque ya había muchas cosas mucha basura bajo la alfombra mucha situación podrida que se tenía que tarde que temprano destapar y el beso a Jenny fue lo que destapó la cloaca Rafa sí 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 yo no lo llamemos así porque el beso siempre tiene una figura suprema en las manifestaciones de afecto del ser humano yo diría que el acto irreverente y respetuoso de Rubiales fue el que provocó definitivamente todo esto pero bueno y me gustó el detalle en Pachuca la forma en la que yo pensé mira le están haciendo le están haciendo el pasillo a Jenny Hermoso mientras que le hacen el paseillo acuérdese que es donde desfilan los toreros para luego darle muerte al toro que termina siendo un buey pero mientras le dan el pasillo a Jenny Hermoso le dan el paseillo a Rubiales en España son circunstancias que irónico que prácticamente fue por cuestión de horas que no coincidieron pero me gustó el gesto Jenny Hermoso se lo merece y esto le sirve mucho a la liga femenil MX ¿por qué? porque recordemos que todavía le falta mucho en su desarrollo está muy lejos de su competidor inmediato en CONCACAF que es Estados Unidos y no le queda más que ir creciendo pero este tipo de estímulos le sientan bien vamos a ver hasta dónde lo sabe aprovechar la liga porque tienes a Jenny Hermoso entonces puedes contratarla proyectarla para que te mande mensajes en pequeños seminarios y reuniones con niñas mexicanas o sea no desperdicies este tipo de presencias tienen que aprovecharla ¿cuántas veces vemos en México en el fútbol varonil y femenil Rafa? que haya un campeón del mundo o sea a lo mejor se puede se puede ver no como la gran cosa pero sin duda es una situación importante recién campeona del mundo le hicieron ahí un desplegado había una lona espectacular con las fotografías de Jenny Hermoso inclusive con el sombrero de Charro y bueno la realidad es que es una gran jugadora inclusive la versión que vimos en el mundial de Jenny es mucho mejor de la versión que le hemos visto en Pachuca eso es una realidad también yo espero que ese nivel lo pueda mantener y si lo mantiene va a estar espectacular lo que vamos a ver aquí tiene de compañeros también o sea aquí tiene de compañeras allá pero acá tiene bien tiene Charlin Corral Charlin Corral tiene Viridiana Salazar Mónica Ocampo tiene buenas compañeras Rafa claro no está Itana Bonmati no está Olga Carmona o sea si hay diferencia pero tiene buen equipo Jenny Hermoso el Balón de Oro tampoco está acá el ex Balón de Oro tampoco está acá tampoco están exactamente entonces bueno pues dice Aranzas que ya que se acabó que vámonos que te despidas ya se acabó ok Cani García y Alejandro Sanz muero está bien bonita esta canción está romántica esta semana me siento romántica Rafa no por ti evidentemente sino porque traigo este este mood romántico hago este corazón y con eso me voy tú traes recomendación en verdad que me pongo a buscar canciones bonitas porque ya me estás pisando muy fuerte los talones con esas recomendaciones perdón perdón pero ya te reba es más sabes que tengo en la lista de Spotify donde escucho canciones normalmente en el gimnasio que dices tú y que te pueden motivar estas canciones cuando estás haciendo ejercicio bueno cada quien a su manera hay una que se llama Soneto a mamá curiosamente de cerrar y enseguida en la lista aparece una canción bellísima es una canción triste pero es una canción bellísima se llama Monsters de Blunt a lo mejor no las he escuchado te recomiendo que la escuches además más allá de cantante es muy buen compositor pero esta de Monsters es una canción bellísima es bueno sobre todo cuando es en hombres se te encoge el corazón así de veras se te encoge el corazón ¿Tienes corazón Rafa? Pues ya se me encogió más como una pasa así nomás chiquitita chiquitita en fin gracias Eli hasta el viernes chao gracias por la recomendación Rafa bye 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 çi Gracias.